La historia de la historia Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa desde la sierra noreste del país precisamente estamos transmitiendo y déjeme decirle antes de continuar que nos ha costado como no creo una idea el trasladarnos hasta el mero Sinaloa, Sinaloa. Todo lo que usted está viendo es precisamente una flor muy hermosa, muy rica que está deleitándonos. Soy Sean Sosky, su servilleta, su servidor y le traemos hasta este momento siendo las horas que no marca el reloj un gran esfuerzo periodístico. Hemos hecho todo, hemos trasladado todas las fuerzas técnicas, tecnológicas para estar aquí en la sierra de Sinaloa en donde déjeme decirle antes de que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a algunos compañeros. Pero nosotros vamos a acudir específicamente al artículo 8 y 9 de la constitución que nos ampara porque déjeme decirle antes de que nos suceda lo de Sean Payne y lo de la señorita Cate del Castillo que no nos vayan a agarrar. Entonces, su servilleta nada más y nada menos tiene el premio Pulisher para que usted no me vaya a decir que lo estoy denareando, que lo estoy nada más entreteniendo. Hoy vamos a tener una entrevista exclusivísima con el CER-E igual a MC Alcuadra. Un fuerte abrazo, mi queridísimo EMC Alcuadra. Muy buenas las tenga usted en donde las vaya a dar. Pues estamos aquí con el CER-EMC Alcuadrado, para que vea que me aprendí el nombre tan difícil de esa fórmula. Antes de continuar y antes de cualquier cosa, ¿qué significa E igual a MC Alcuadra? Dice, bien a bien no sé, pero yo lo vi ahí en la tarea de uno de los plebes aquí de mis nietos. Le dije, ¿qué, qué chingles es eso que E igual a MC Alcuadra? Entonces me dijo, mira, este abuelito, ¿ves este peludo que está aquí? ¿Qué tiene ese peludo? Le dije, parece que le dejaron las patas al diablo y se le pararon los pelos o qué hizo. Dijo, no, este es el más inteligente hombre que haya habido. No me digas, sí. Así es. Decían, vete a sus cuates. Vete a su mamá. Y entonces me dijo, este es muy fregón y esta es la fórmula, una fórmula que él inventó. Que explica muchas cosas del universo. Entonces dije, si mi compadre es el H2O, agua pues. Y el otro es el H40. ¿Por qué yo no voy a hacer aquí en la onda esta que traemos el E igual a MC Alcuadrado? No más. No más. O sea, como quien dice el mero efectivo. Claro, yo soy aquí el que la rica. Entonces soy el E igual a MC Alcuadrado. Y ese es mi nombre de guerra. Y así lo recibo usted. ¿Qué significa el estar en la mera sierra norte de Sinaloa? No, pues es, mire usted, la pura felicidad. Aquí, aquí, aquí sí se vive de verdad, ¿verdad? No como esos lugares de donde viene usted. Que un puro dragónazo a gasolina y el tráfico y la fregada y la... No, francamente no. Vive uno muy poquito en las condiciones. Entonces, yo aquí en la sierra, pues, tengo el aire puro. ¿Ve usted qué bonito jardincito nos hemos construido aquí? Este es para que jueguen los plebes. Para que cuando vienen aquí los amigos, pues, los recibimos bien. Les hacemos carne asada. Mira, ahí anda un venadito. También hacemos carne asada. Cuando alguien se nos pasa de lanza, pues, también hay carne asada. Pero aquí estamos muy a gusto. Estoy lejos de la contaminación y de esa cosa, del ruido horrible de ustedes. Entonces, aquí estamos muy a gusto. Desde aquí puedo yo manejar mi negocio. Así es. Y, pues, aquí estamos. Pues, para todos los que nos envidian... Qué gran respiro. ¡Ay, papaya de papantla! Sí, señor. Pues, vámonos al asunto que nos trae, ¿verdad? Con toda esta cuestión que hicimos... Le agradezco mucho a usted que se haya trasladado acá. Que haya aceptado subirse... Muchas gracias. ...en el helicóptero que pusimos a sus órdenes. Muchas gracias. Porque el túnel que estamos haciendo... A través de toda la sierra para llegar en túnel con motocicleta... Así como el que dice mi compadre Chaco allá en Almoloya... Con esa... Que, hombre, no es por nada, pero quedó mejor que la línea 12 del metro de la Ciudad México. Y mire que nos asustó, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces, este... Van a poder trasladarse así, este... Nada de que le subo el precio de un día por otro el 66% como Mancera. No, ese va a ser gratuito... Para que nos vengan a visitar por túnel... Psssss... Eh... Se suben a la montaña y llegan acá. Pero ahorita, pues, lo tengo que traer a usted en el helicóptero... Porque no hemos terminado esa obra de infraestructura. Mire, y qué... Déjeme comentarle... ¿Qué va a hacer usted con las personas que se van a... Pues, ahí a tomar un descanso y que, de repente... ¡Záscate las que se avientan a las vías del ferrocarril! No, pues, eso... ¿Qué voy a hacer? Es decirles, no, pues, este... Mancera no hizo nada, ¿eh? No, Mancera, cuando tuvo cerrada dos años la línea... La línea 12 del metro... Lo que hacía es que tenía ahí el suicidómetro... Que es que para que no le rompieran, ¿no? Le interrumpieran la circulación del metro de hora pico. Sí, eso. Entonces, los pretenaba ahí, este... El servicio de seguridad se lo llevaba a la línea 12... Si en el momento en que tú lo decidas, este... Te avientas y yo conecto aquí la barra de alta tensión... Y ahí ya... Y no se interrumpen tránsito. Entonces, fue el suicidómetro... Pero no, ya Mancera, como que dijo ya, este... Vamos a... Vamos a utilizarlo para el servicio público, ¿eh? Porque mal caso. Pero yo aquí sí... Los encomiendo a la Santa Muerte, si se avientan... Allí a las vías del ferrocarril... Este... Pues... Allá se los encargo a mi Santa Muerte. Pues, hablando de la Santa Muerte... Y que se los agarre confesados... Dígame usted, ¿qué opina... De la entrevista que le hacen a Sean Penn... Y a la señorita... A la Sir Cate del Castillo. Pues, ni yo... Francamente estoy muy enojado. Muy, muy molesto. Ya le mandé decir a Enrique... Y a este cuate que tiene ahí de encargado del despacho de la Procu... Y a todos ellos... Yo... ¿Cuál es el problema? Quería el señor Sean Penn... Y la señorita Cate del Castillo platicar con mi compadre El Chapo... Una plática normal de cuadernos, de cuates... Eh... ¿Qué sirvieron? Agua de horchata, hombre... No, no hubo más... ¿De qué se enojan? ¿De qué se enojan? A ver... Esos que... Están... Diciendo que... Que van a traer detenido a Sean Penn... Y a la Cate... No la dejan regresar... Y la fregada... Esos... Todos esos... No se hagan... Han estado en este jardincito... Platicando conmigo... No se hagan... Digo... Yo no lo voy a publicar... Porque no es el caso... Pero ahí tengo los videos... Los videos que hacen... Los que tomamos aquí... La bonita fiesta... Que estamos departiendo... Que a ver una selfie contigo... Todos están... Entonces dígame usted un... Yo le voy a decir... Nada más... No le voy a decir... Quien es el retratado... Conmigo... Aquí... Quienes han vendido... Le voy a decir... Quien no ha venido... Ah, mire... Eso es más interesante... Ya deducirá usted... Todos los demás... Si han venido... Entonces... Yo le digo... Quien no ha venido... ¿Verdad? Ah, eso es lo más interesante... Yo le digo... Quien no ha venido... De seguro... No ha venido... Porque no lo he invitado... Ah, mire... Entonces... Eso también... Porque a lo mejor... Si lo invito... Si viene... Pues ya que insiste... ¿Verdad? Porque... Público con ese... Me ha estado tirando... Mensajes... Subliminales... Como dice... Este... Mi psiquiatra de cabecera... Este... Ondas ahí... Que a ver si... Si la agarro yo... De que vamos a firmar la paz... Y que... Eh... Eh... Tú eres mi amigo... Mi hermano del alma... ¿Quién se imagina usted? No pues... ¿Eh? Me imagino que... Usted ya sabe quién... No pues... Usted ya sabe quién... Pero pues diga que... No ha venido... Que ha estado tirando... Sus mensajes... Sus ganchos... A ver si... Pero todavía no he decidido invitarlo... Todavía lo veo... Este... Un poco... Este... Todavía no le tengo... Toda la confianza... Pero usted ya sabe quién... Salvó él... Todos los demás han venido... Todos... Mire... Eh... Todos... Este... Uno que... Que se llevó hasta... Hasta... Hasta las lociones... Del botiquín... No hombre... Iba hasta las manitas... Y la fregada... Y la señora... Que ahora tiene muchas pretensiones... Y la fregada... Le dijo... Te hago una de agua de colonia... Con hielo... Y le ponemos alcohol... Del 96... No hombre... Traía un relajo aquí... Que no vio usted... Que dije yo... Este cuento como que no me conviene... Como que le quita categoría aquí a esto... ¿Verdad? Y pues la señora ahora anda ahí... Con sus pretensiones... Y no sé qué cosa... No le voy a decir usted aquí... Pero yo tengo el video... Entonces... Que no vengan a decir... Que no vengan a criminalizar... El Chapo... Porque... Se sentó a platicar con Cate del Castillo... No más... Se apete... No... Digo... También este... También tenemos algunos gustitos... ¿No? Sí... No bueno... No tenía ganas de platicar... Nada más... Todavía las levanta la Cate... Y mi compadre Chapo... Hombre... Pues es salidor... ¿Verdad? Es salidor... Es... Uno... Uno está influenciado... También por la televisión comercial... No bueno... Y... Pues yo... Digo... Yo soy muy respetuoso... Pero si digo la Cate... Todavía... Todavía... Así es... Entonces... Pues mi compadre... El Chapo... Pues le invitó... Aquí a ver si había modo... Pero decía... Ven... Pues hizo mucha mosca... Hizo mucha mosca... El gringo... Y... Se la pasó ahí... Este... Fregando... Pues ya el Chapo dijo... No pues ya no tengo tiempo... Ahí será en la siguiente... En la siguiente... El Cate... Así es... Ya no hubo siguiente... Porque ya ve usted que... Este... Ya... Ya me lo guardaron... La serie se quedó mocha... Exacto... Nomás nos... Como se fue la de Netflix... Así es... Nos la hicieron de agua... Como dicen por ahí en el... Dialecto popular... Sí, sí... En un mexicano... ¿Verdad? Sí, sí... Oye... Y déjeme decirle una cosa... Este... Que bonitas... Este... Joyas trae usted... No pues... Mire... Me vine... Me vine con este... Con lo más indispensable... Con lo que tenía yo ahí a la mano... No quise sacar las joyas... Porque dije... Yo sé que... Que John Sosky... Pues es un intelectual... Un crítico... Así es... Eh... Que no está acostumbrado... A esas cosas... Y él se vaya a sentir... Este... Humillado... ¿Verdad? Entonces me vine yo nada más... Con lo que esté... Prácticamente como... Como dice mi señora... Con lo que traía yo puesto... Mire... Puede mostrarle a la cámara... Este... Sí... Sus acuares... Personas como ustedes... Díjese que le acabo de... De... Me acabo de acordar que... ¿Qué opina usted de los dinosaurios... Antes de preguntarle lo... Lo que le iba a preguntar? A ver... No sé si me está usted tratando de tender una trampa política... ¿No? De ninguna manera... ¿Verdad? De ninguna manera... A esta cosa aquí... Soy Spielberg... Oigan nomás... ¿Cuál soy yo? Veo a Spielberg... También Spielberg... Véngase cuando viene por acá... Que si le financio sus jaladas... Ahí sus mafufadas... Pero ahorita... Entonces él hizo una película... Se refiere a los dinosaurios... Ahí los personajes... Salen de sus películas... O se refiere a usted... Este muchacho... Este... Que ya tiene muchos años... En el gobierno... Pues... ¿A qué dinosaurio se refiere usted? Pues se la voy a barajear... Y más rápida... ¿Verdad? Por ahí hay un peloncito... Por ahí... Que fue presidente de la república... Que se quiso pasar... Del otro lado... ¿Verdad? No sé si... Se acuerda usted... De aquel pequeño... Este... Pequeño dinosaurito... Que era... ¿Cómo se llamaba este? Que le dieron... Pues este... Pelotas... Yo no sé si la presidencia... Tiene alguna cosa... Este... Ahí medio... Medio rara o no... Pero como que... Sí les da lo que... Porque... Se quiso sublevar... También... También Calderón... Este... Es Pelotas... Así es... Sí es Pelotas... Y luego... Estaba Carlitos... Salido del Atari... Así es... El que le gustaba el Atari... Jugar este... Sí... Ah... Como que no... No lo veía... Sí... Ah... ¿Se acuerda de... El que iba a ser candidato... Presidencial... Que se lo... Coetearon pues... Para terminar rápido... A Luis Donaldo Colosio... Que Dios tenga los cielos... Presente... Pues... Eh... Fue otro carácter... ¿Verdad? Y nosotros... No... Ustedes... No... 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 Pues como va a ser... Hombre... Luis Donaldo era... Buena gente... Era... Este... Pues... Una gente buena... Pues... Este... Lo que pasa que allá... Este... Allá... En... En... Allá en el rancho grande... Estos... Estos... Estos que andan diciendo... Que ellos son calientes... Y que metan a usted 200 pesos al food... Y no sé qué... Pues... Currucuaz... Currucuaz... Como dice un amigo mío... Currucuaz... Currucuaz... Sí... Muy acceso... Esto es muy feo... Eso no se hace... Hombre... ¿Verdad? Tan sencillo que era decirle... Renuncia... Ya... ¿Verdad? ¿Qué necesidad había de... Guacatelas... Carajo... No... Posible... No hay seguridad en este país... ¿Verdad? Ni siendo candidato... Oiga... Entonces... Regresando... ¿Qué... ¿Qué opina usted de que... Eh... Dicen por ahí... Que los narcotraficantes... ¿Verdad? No agraviando a los presentes... Que son muy excéntricos... Y esta situación... ¿No será que... Por ahí tienen envidia? ¿Les tienen envidia? No... Pues digo... Pueden mire... Que tengan envidia... Que sientan lo que quieran... Nada más... Míranse... Porque... Donde le pisen a uno... El terreno... Donde le lleguen al área... Donde crujen los huesos... Ya verán cómo les va... Entonces... Pues ahí se quedan en su casa... Con su... Con su... Este... Envidia... Y sus orgullos... Y sus rencores... Este... Nada más... Manténganse a distancia... Así es... Pues hablando de la... De la envidia... Y de la distancia... Y de toda esta cuestión... El oro... El petróleo... Este... Las riquezas sobrenaturales... Que hay aquí... En este país... Usted... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? ¿Usted cómo ve el país? Pues hombre... Termina rápido... Yo... Yo... Francamente... Estoy contento... Estoy... Estoy satisfecho... Eh... Hemos... Eh... Organizado la fiesta del rancho... Eh... Con todas las de la ley... Hombre... Dijimos... Este... Vamos a hacer una cosa tipo... Hermes... Así es... Para que la gente... La gente... Como dice... Mi corrido... El que me llega... Al alma... Al corazón... Sí... Eh... El de la perra... La gente anda muy dolida... ¿Verdad? Entonces... Eh... Dijimos... Vamos a hacer una... Una fiesta... Tipo... Hermes... Que haya... Este... Eh... Cárcel... Que haya... Juez del registro civil... Que... Todo eso... Que es bonito... Y que tengan... Este... Eh... Sus reyes... Y reinas... Por las cuales votar... ¿Verdad? Entonces... A ver... Vamos a organizarlo bien... Eh... Habíamos quedado que cuatro... Eh... Y luego... Eh... Salió este cuate... Que... Luego le voy a hablar por teléfono... Le voy a echar un telefonazo ahí... ¿Qué traes? Este... Que no... Que el bronco... ¿Para qué quiere usar el bronco? Así es... Para qué quiere usar el bronco... Pero bueno... Que lo meten en la bolga... Pues... Pon al bronco... Este... Pero bueno... No sé qué agregue... O qué a la fiesta... No será que les dio lástima... No sé qué traen... Hombre... Estos... Este... Si yo se las mando buenas... No sé con qué la combinan... Que de repente hacen cosas muy desconcertantes... Muy raras... Eh... Este... Voy a supervisar eso... Porque francamente no me gustó... Me pareció... Este... Extraño... Pero bueno... Total... Que dijimos a ver sus reyes y sus reinas... Y la gente... Este... Para qué opinen... Entonces al que le gusta más... Este... Así picosón el asunto... Más encendido... Más pícaro... Este... Pues ahí está... Ambro... Este... Tú puedes opinar por Ambro... Eh... Al que le gusta así... Más insipidón... Este... Puse... Mi... ¿Verdad? Que... Pues sí... Como que no sabía nada... Que pos a Ambro... Y ya de plano así... Este... Una cosa aséptica... Así... Este... Insabora... Eh... Inolora... Eh... Este... Pues entonces... Pues... Eh... La amarga... La amarga... La verdad que... Este... Dice uno... Pues... Parece que estoy fumando hierbabuena... Esto... ¿Qué? Pues quién sabe... Bueno... Y Anaya... Anaya que es... Este... Es como... Como este... Eh... Un... Tamagotchi... Un... Un... Una cosita de estas que uno juega... Y como mis claves ahí... Están jugando con la cosa esa... Y que no se te vaya a poner el... 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 y que la verdad que lo de la bodega, pero si la bodega es mía, que alegan, no se que alegan, se fueron con la fiesta, porque si la bodega es mía, no es de ninguno de ellos, porque ustedes, no es perdón, se los van a decir, pero que eso todo es mía, entonces que la bodega de Canarias es mía, entonces ya salieron ustedes de la duda, entonces está la fiesta, la kermés, como de la reina del pueblo, y llegado el momento que dijimos, también de fiesta, pero no hay que exceder, el primero de julio, en la noche, este, como hace Televisa, pues les daremos el gran final de la telenovela, de esta telenovela, les diremos, este, y así de una cosa muy emocionante, este, ¿quién creen que ganó?, y entonces, este, ganó, fulana, ganó, me engano, ya se pueden ir a dar la vuelta, talaje de la independencia, ahí en México, en la ciudad de México, acá en la Minerva, acá en Guadalajara, acá por el paseo central, este, bueno, ya en las distintas ciudades, el paseo Montejo, en Mérida, ahí se pueden ir a dar la vuelta, ¡ay, ganamos!, sí se pudo, sí se pudo, ¡ay, tan bonito!, eso es bonito, y la gente, pues, se anima, ¿verdad?, siente que la tomaron en cuenta, que participó, y eso quedó muy bien, entonces, lo único que les advierto, a los que no hayan salido electos, que no hayan sido favorecidos, por el voto popular, que no se vayan a bloquear, es juego, estamos jugando, nada, que nosotros, que bloqueo de forma, van a ver, hijo de la tigra, y me voy a quejar, y le suelto al tigra, no, que traes, que traes, es juego, hay que saber jugar, con las reglas, y también entender que ya el juego se terminó, ya, eh, los tres cochinitos están en la cama, ya, los tres pronto arrancarán, ya, no se aloquen, ¿eh?, es una fiesta, sí, hombre, y luego dentro de tres años, y para la cosa del Congreso, y eso, pues, les haremos otra fiesta más chiquita, ¿verdad?, no tan grande, porque no, no está el, la patria para gastos, eh, y en seis años les haremos otra más delante, eh, todos están muy bien, entonces, yo lo veo bien, todo está bajo control, la que se me andaba deshuacalando, fue Marichuy, Marichuy se me andaba deshuacalando, y que yo también quiero participar, y la fregada, Marichuy, 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 Marichuy.